Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. El problema en Argentina no es el dólar. En este país no tenemos problema de dólares, este país produce dólares. Siempre nuestra principal preocupación son nuestros niños. Y también quiero proponer también una revolución en la calidad educativa. El gran problema que tenemos, me parece muy bien lo en las universidades, pero el problema es que tengamos chicos que lleguen a la universidad. Nosotros tenemos hogares protegidos para el tema del trata, para el tema de la trata, para cuidar a la mujer. Pero yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años, convocando a los mejores de este país. Justicia independiente. Hay que respetar la carrera pública, hay que respetar el empleado público. No llevándose por delante ni la justicia, ni los medios de comunicación. No llevándose por delante, ni la justicia, ni los medios de comunicación. ¡Adiós!